Un hombre fue macheteado, llevado de emergencia hasta la Cruz Verde Pajaritos. Guardia Nocturna Paramédicos de la Cruz Verde Pajaritos llegaron hasta el cruce de la calle Venustiano Carranza y la calle Margarita cerca de las 6 de la mañana, esto en la colonia La Puerta, ya que en el lugar se encontraba un hombre de aproximadamente 35 a 40 años que había sido herido con un machete. El lesionado menciona que la agresión habría ocurrido en otro punto, tratándose de la colonia Hacienda Real, sin embargo no pudo proporcionar datos de los causantes debido a las condiciones en las que se encontraba. El hombre al momento está recibiendo atención médica en el puesto de socorro, ya que presenta varias heridas profundas a la altura del cráneo. Los paramédicos, por su parte, dieron aviso a los agentes del Ministerio Público para que estos dieran mando y conducción y poder iniciar con las investigaciones para ver con los responsables. Reportó Juan Carlos Magno Guardia Nocturna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!